El Gobierno de Castilla-La Mancha reclama al Gobierno Central mayor inversión en infraestructuras para el sureste de la región. Lo hace porque esta mañana ha sido publicado en el BOE la renovación del decreto de sequía, donde se dota de inversión a Murcia y Alicante, pero no hay un solo euro destinado a la provincia de Albacete, donde son 22 los municipios que piden un reparto justo del agua. Entendemos que la situación de sequía es la misma. No hay diferencia por cambiar de una comunidad autónoma a otra, no hay límites para la sequía. La sequía afecta por igual a la provincia de Albacete, a la provincia de Cuenca, en lo que tiene que ver con el jucarico y con el segura que lo que pueda afectar a Valencia o a Murcia. Son declaraciones que hacía el titular de Agricultura tras una reunión que ha mantenido con la Sociedad Agraria de Transformación Las Colleras, en el municipio de Fuente Álamo, en Albacete, donde ha hecho entrega oficial de dos pozos de agua, con los que se dará regadío a unas 1.300 hectáreas de este municipio. Tomamos hoy un proyecto que aparcó el Gobierno anterior y lo hacemos de forma muy coherente a lo que estamos demandando, por ejemplo, en el uso de las desaladoras en el Levante. Cuando hay infraestructuras hechas con fondos públicos, y estos pozos se hicieron hace mucho, efectivamente, pero no estaban siendo utilizados por la SAT, insisto, cuando hay infraestructuras hechas con fondos públicos, lo que hay que hacer es utilizarlas. Unos pozos que ayudarán a más de 300 agricultores a paliar la falta de lluvia. Ahora mismo llevamos sin llover, por ejemplo, desde mayo, cayó unas gotas este mes pasado, pero poco. El regadío es fundamental para nuestro pueblo. El principal cultivo aquí es la vid, el viñedo, como se ve aquí en este momento, en esta viña que estamos, y es rentable si se riega. Si no se riega, la productividad es muy pequeña, no es rentable y entonces no se puede mantener un nivel de vida adecuado en los pueblos. Desde la Consejería de Agricultura han explicado que el destino de estas uvas es convertirse en vino, por lo que sus agricultores necesitan poder cultivar con los mismos recursos que otras provincias para poder competir en las mismas condiciones.